Música Dado de tener que pensarlo Pasa todo esto y ya no quiero ocultarlo Porque my love me cansé de negarlo Y es que my love yeah My love yeah Hola, 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 hola Quédense, hola, hola, hola A Romina y a mi viejo Que vinieron a mi hermana Que está siempre ahí Mi guacho, a mis amigos Quédense, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola